¡Inspector Geek! Ok, les recuerdo que este es uno más de los videos que hago hablando de las caricaturas actuales, de las cuales di mi opinión en un video anterior. Gravity Falls es sin duda la caricatura con más clase que he visto en muchos años, lanzada por cualquier cadena de televisión, y sin duda lo mejor que he visto de Disney en mucho tiempo. Es una caricatura que me hace recordar el sentimiento de las caricaturas de los 90 de Disney, pero para nada se siente vieja, sino más bien se siente como una caricatura atemporal. Es una serie que estoy seguro que no va a envejecer en muchos años, y esto es porque sin duda la escritura, la trama, la actuación de doblaje, la animación, en sí todo, absolutamente todo lo que contiene Gravity Falls es sinónimo de máxima calidad. Para quienes no la conocen, Gravity Falls es una caricatura basada en unos hermanos de 12 años, que son enviados a pasar el verano con su tío abuelo a Gravity Falls, un lugar donde habitan un sinnúmero de misterios de los cuales muy poca gente tiene noción. Pero Deeper, uno de estos hermanos, está convencido en descubrir todos los misterios que habitan el lugar, y es así como la historia avanza de capítulo en capítulo. Un detalle curioso que pasa en esta caricatura es que el tío abuelo Stan es dueño de un negocio de atracciones falsas, y criaturas inventadas por él mismo, sin darse cuenta que en realidad está rodeado de misterios y criaturas que sí existen, las cuales Deeper está decidido a revelarlas. Gravity Falls tiene todo lo que me gusta en una caricatura, tiene una estructura en la cual cada episodio se puede disfrutar por sí solo, pero al mismo tiempo todos llevan una trama secuencial en la cual estás interesado. Esto por sí solo la separa del resto de las caricaturas, es muy difícil que una caricatura logre combinar estas dos técnicas, siendo que comúnmente o el capítulo es autocontenido o sigue una trama general. Para mí es muy difícil hablar de esta serie, porque en serio no hay una cosa que no haga bien. El pararme a hablar de qué hace bien Gravity Falls a diferencia de las demás caricaturas, sería ponerme a describirte parte por parte la serie completa, y créeme, es mejor que tú lo veas para que lo creas. La animación es soberbia y se nota el amor puesto en cada escena, los escenarios magníficos. La actuación de voces es genial, es otra caricatura que solo he visto en inglés, ya que me satisface en todo sentido las voces de los personajes en su idioma original. El guión de los episodios está tremendamente bien pensado. No he visto ningún capítulo, absolutamente ningún simple episodio, en toda la serie que se sienta que no se tomaron su tiempo para escribir, y expresar con calma cada uno de los puntos que querían resaltar en sus episodios. Sinceramente no sé qué más decir o seguir, porque mi reseña de esta serie se limitaría sencillamente a estar dando aplausos a cada escena que aparece en pantalla. Así que voy a señalar los detalles que más me gustan y ya. En primer lugar, me encanta el balance que tiene cada episodio. Es una mezcla de todo un poco, y eso no cualquiera lo puede hacer. Cada capítulo tiene su dosis de ridiculez, su dosis de drama, su dosis de risa, su dosis de seriedad, y finalmente siempre acaban con una valiosa lección al final, que redondea al capítulo completo. En segundo lugar, Mabel es uno de los personajes femeninos más geniales que he visto en mi vida. Este personaje se gana tu corazón desde el primer episodio. Es una niña tan inquieta y tan genial que cada que la ves en pantalla, no puedes evitar sonreír y que se vuelva tu personaje favorito de la serie. En tercer lugar, me gusta la locura general de la serie. Cada que la serie se dirige a lugares extraños, en verdad te sientes retribuido con una gran dosis de creatividad que tienes que ver para creer. En cuarto lugar, me gusta lo sentimental que se pueden llegar a poner los episodios. En serio, una vez que te adentras a los personajes de esta serie, te llegan a importar y en cada episodio estás en el estado mental que están los personajes. Si ellos están tristes, tú estás triste. Si ellos están felices o haciendo estupideces, los acompañas con ese humor. En pocas palabras, el guión y la escritura son tan digeribles que cualquier persona entra en el estado mental que propone la serie. En quinto lugar, pienso que es una serie muy inteligente. En especial, en su humor. Leave that to Mabel. Wachah! Ah! ¿Now will you admit the grappling hook is useless? Nope! When are we? The real question is, when are we? Oh wait, did you know already? Yeah, I already... Because I was coming. Yeah, same thing. Sabe cómo criticar situaciones sociales cuando tiene la oportunidad o la vida de cada persona. Y se nota en cada episodio. En sexto lugar, el tono oscuro al que llega la serie en ocasiones me sorprende. En especial, viniendo de Disney. En verdad la considero una caricatura muy valiente en presentar un sinnúmero de episodios que comúnmente Disney hubiera censurado. Los cuales, en general, rodean a las actitudes del tío Stan. Pero un aplauso por librar esa batalla y salir victoriosos a los creadores. En séptimo lugar, está llena de detalles escondidos. Cada episodio que ves, solo te das cuenta de un 70% de las cosas que pasan en el mismo. Usualmente tiene un sinnúmero de cosas muy inteligentes a las que tienes que prestar atención o estar bien documentado para entender. Pero aún así, hay un sinnúmero de acertijos y cosas escondidas a propósito para que tú empieces a hacer conjeturas. En octavo lugar, me gusta la sutileza y lo natural que los personajes se expresan. Esta serie está tan llena de pequeños momentos memorables o graciosos que no me extrañaría ver un día la serie completa en YouTube dividida solo en escenas graciosas. Los 20 episodios que tiene esta serie se sienten con mucho más contenido que 50 episodios de otras caricaturas. Eso te habla de efectividad. Y en último lugar, me dieron un gusto muy personal al invitar a una de mis estrellas favoritas en el mundo de los videojuegos. A Paul Robertson, quien es el artista detrás del juego de Scott Pilgrim vs The World, al mismo tiempo que de la animación King of Powers 1 Billion que es de mis favoritas y que anteriormente puse en unos videos. Es un detalle tonto quizás, pero yo como fanático de los videojuegos y de este señor, sin duda alguna lo vi como un tremendo regalo. Bueno, en general esas son mis razones para recomendar esta serie. No digo que porque todo lo hace bien te tiene que gustar, pero sin duda alguna calidad es lo que le sobra a esta serie. Y si buscas algo bien hecho antes que nada, no tienes pierde con Gravity Falls. Es una caricatura con demasiada clase comparándola al resto de las caricaturas actuales. Es una caricatura que sin duda alguna merece ser vista por cualquier amante de las caricaturas, al mismo tiempo que merecería tener una grande, mucho más grande base de fanáticos en lugar de la que cuenta actualmente. Solo con ver tan tremenda y memorable introducción, te das cuenta que estás ante una serie de gran e indudable calidad. Gracias. 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 Gracias.